¡Suscríbete al canal! 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 se desmayó y cayó, pero y se fueron entonces los policías estaban dos en la entrada otros tres dando vueltas en la escuela porque tenían que cuidar porque de la high school hay excesos que tú puedes llegar al intermediate school que es la primaria y de ahí puedes entrar al elementary que es donde están todos los niños pequeños desde 4 años hacia abajo son muy muy cuidadosos esos niños la verdad Donald Trump está solo carnal, te puedes matar, los dirán en cualquier momento pero bueno, hagan de cuenta que cuando pasa esto mi hermano empieza a mensajear conmigo o sea, me intentó mandar mensaje pero no había señal, entonces al no haber señal, lo que él hace pues vio que no había señal y entonces apagó su teléfono porque le dijeron a los maestros que no podía prender que no había ningún, no lo esperaba, que no, se viera que no había nadie, y entonces ya terminó todo varios, algunos se fueron yo me quedé con mi hermano hasta porque teníamos que esperar el camión nadie iba a pasar por nosotros entonces teníamos que esperar el camión entonces fue cuando ven, llegamos a la casa y yo había visto no había visto que mi papá me había mandado un mensaje diciéndome que si estábamos bien y yo de qué pasó entonces llegamos y fue que me dijo es que nos mandaron un audio de la escuela diciendo que estaba todo controlado que había sucedido no una tragedia pero un accidente de que alguien había entrado con causas no muy buenas pero que la escuela se hacía responsable de cualquier cosa que le pudiera pasar o correr a algún alumno de la escuela entonces fue cuando mi papá dijo también por ahí le dijeron no venga no venga ahorita si pasa algo nosotros ya avisamos y le dijimos que vengan entonces fue cuando mi papá se tranquiliza un poco entonces ya entrando a la ya platicando investigando al parecer un papá dejando a su hijo en la entrada o sea debajo del carro y escuchó y vio a dos adolescentes con una maleta extraña que sonaba mucho como a metal como si hubieran armas diciendo a la hora de la noche va a pasar esto entonces ahí fue cuando yo empecé a relacionar todo pues sí la verdad todo esto pasó entre 10, 50 y 11 de la mañana y a las 11 de la mañana es el lunch entonces esos locos pensaban entrar disparando y matando a quien pudiera entonces es una tragedia yo nunca pensé que en Canadá sucediera esto o sea te la creo de Texas Estados Unidos países donde ya tienen muchos que han habido balacios pero Canadá es un país muy es un estado ahora sí que es un lugar muy pequeño aquí donde yo vivo somos máximo 5 mil habitantes y pasando esto de balaceras o sea la verdad yo he visitado no he visitado muchas casas pero por lo menos cada de 10 canadienses 9 tienen armas en casa parco tiradores con municiones pistolas de aire o pistolas de verdad así de que una de esa un rifle para cada quien o sea el bebé tiene su escopeta con doble calibre que te puede reventar la cabeza de un tiro la mamá tiene un lanzagallamas que te puede quemar en segundos entonces eso es lo que está pasando entonces pues espero que les haya gustado mucho esta historia la verdad a mí se me dio un poco de miedo porque platicando con otros amigos me han dicho que sí ha pasado cosas aquí muy raras en la escuela o sea es una escuela bien me gusta todo pero han pasado cosas hasta aquí llegó el video amigos espero que les haya gustado por favor si les gustó denle like compártelo con tus amigos y por favor suscríbanse a este canal si les gustó este les quería desear también un feliz 2020 y una feliz navidad de feliz navidad sí hice pero de 2020 no hice una transmisión por este canal jugando o sea la verdad no supe qué hacer no tuve mucho tiempo porque como les dije estoy con el otro canal otros canales dedicándome este no lo voy a perder obviamente voy a seguir subiendo contenido junto con mi hermana así que por favor apóyennos para seguir creciendo y que se crezca más la familia libera así que yo soy Pablo y nos vemos en el próximo video gracias por ver que Dios les bendiga bye gracias